Hay fichas de la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, para dar con los funcionarios de la pasada administración, informó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum. Esta información fue dada a conocer durante una conferencia de prensa, luego de que la Procuraduría General Capitalina giró órdenes de aprehensión contra dos exsecretarios de la Administración Capitalina pasada, encabezada Miguel Ángel Mancera. Los funcionarios que la Interpol busca en varios países para ser presentados ante la justicia de la CDMX son. El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, SEDUBI, Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez. El excomisionado para la reconstrucción, Edgar Tungui. De acuerdo con la información proporcionada por el gobierno capitalino, el titular de la SEDUBI y el excomisionado para la reconstrucción son acusados de hacer mal uso de recursos para la restauración de inmuebles afectados por los temblores de 2017. Según la línea de investigación que sostienen las autoridades de la Ciudad de México, se podría investigar al exjefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Mancera es actualmente senador de la República por el Partido de la Revolución Democrática, PRD, y se desempeñó como jefe de gobierno capitalino de 2012 al año 2018. Cabe recordar que el 19 de septiembre de 2017, un sismo de magnitud 7.1 tuvo origen en los límites de Puebla y Morelos y causó severos daños a diversas viviendas de la capital mexicana. Algunas de ellas se derrumbaron, mientras que otras tantas debieron ser demolidas. ¡Gracias!